hey muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a meme random en concreto meme random 541 y antes de nada como siempre a un buen like y suscribiros para más que traemos de todo aquí en este canal que rima chaval soy un poeta guau qué real la verdad dios qué dedos guau es lo mejor que los suegros misterioso bicicletero mientras tanto en el chat yo después de haberle dado todo mi dinero a un modo que me dijo gracias a mi perro es mi perro vale ha sido ella vale ha sido él ha sido él ha sido mi punipu mi dobi lo ha conseguido y levantó la mano para pedir un taxi en alemania no no que vienen a por mí miro huevos para decir que soy el amor de tu vida pedazo de bichitos lu a la madre que demonios dios no como si llamaba esa crepúsculo es el de crepúsculo de la droga qué pasó qué es esto que están haciendo qué rico esto sí que es rico qué tiene del culo es un mosquito abuelita rápido te estás muriendo necesitas una transfusión cuál es tu tipo pinturas el robot de búsqueda se perdió yo esciro demasíados demasiado poco tiempo no 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 necesito contexto Me falta contexto, por favor, alguien me lo puede explicar, porque me parece que es una cosa bastante grave. Dejen sus comentarios. No sé si YouTube lo va a danear, según lo que sea. Está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo el dibujo. Uru. Me ha recordado a alguien. Mientras hacen una publicación, banda, ando vendiendo el de atrás. Bueno, qué precio más barato. Hombre, por ese precio, yo no soy, pero si soy, pues soy. ¿Quién es? Boca. Está acabando la pila, hablamos luego. Son demasiado idiotas. Rito, sabanera, voy con mí. ¿Qué hace? No entiendo. No mames. No mames, bro. No se puede decorar. Poste, bro. No, no es un poste. No, carajo. Pero, ¿se lo lleva para su casa o qué? Estabas hablando. No entiendo. Bendita. Aparecen anuncios sobre un tema que pensaste. Tan bonitos ojos que hasta vitrina le puso para que no se lo roguen. Ay, ay, ay. Qué fantasma. ¿Cuáles son los deseos y qué es lo que quieren? ¿Qué esperes para este año? Morirme. Ah, bueno, está bien. Está bien. Además, es fácil de que se cumpla. Gratos, el dios del... No, 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 no. Ah, porque es negro. Con el pelo largo mola mucho más. Mucha mulo más. Me gusta lo real de este filtro. No sepa que te retiras de las batallas y después de esto vas a estar vendiendo chicles. No, te voy a estar vendiendo rolas para que las pongas tu y tu en la consola. No, no, no. Norma. Tu mamá se llama Norma. ¡Juro! ¡Banda! ¡Dios! ¡Ya no quiero ser basado! ¡Yo no quiero ser besado! ¡Qué triste de repente! ¡Te callan los Ops! ¿Por qué en cámara lenta? No te mames por qué está triste. ¡Ey, Andrés! Lo bueno de andar conmigo es que te hago reír. Lo malo es que te engaño. Vamos a platicar. ¿Qué poca tienes? ¿Qué poca tienes? ¿Qué poca tienes? ¿Cómo? ¿Perdón? En otra noticia. ¿Dónde le ha hecho la foto? La táctica. Es buenísima esa táctica. La ha usado mucho. Casi nunca funciona, pero cuando funciona... Pero al ver que no crecía, se vio cuenta de que era falsa. Soldado Sabón, soldado Dodoria, vengan a ver la publicación de este pendejo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es el Lego Wakanda forever! ¡Es el Lego! ¡Los integrantes de la peli! ¡Me da bien perdido! ¡Yo me había asustado, bro! ¡Me había asustado! ¡No mames, también lo viste, wey! ¡No mames! Ah, que son los dos novios, ¿no? Supongo. El piso es mi compa para el hijo. No, tío, no. Mientras tanto, en el Tok Tok, donas un riñón y te llaman Héroe. ¿Donas 3? ¿Diez? ¿Donas 10 y te empiezas a investigar? ¡Diez! El güey de 3, pero el de 10. No me lo creo. Hombre golpea a una mujer usando el poder mental de la telequinesis. ¡Duro! Datazo. La última vez que Arabia Saudita hizo una hazaña, como esta fue el 11 de septiembre. ¡No, no, no, no! Me gusta mucho esa de Marlena, ¿eh? Pero hay una tía atrás mirando el culo. Y el traele algo para la baby. Daniel, hace el aseo. Todo lo tengo que hacer yo en esta casa. Salto. Salto.